Lo único seguro en esta vida es la muerte. Familia del Dicho, bienvenidos. Nos encontramos con Mildred Mota. Hermosa, bienvenida a esta nueva temporada. Estoy feliz de estar en el Dicho. Me encanta esta percepción. Siempre que me quitan, cuando es un placer y cuando es un personaje. Era lo que te iba a decir. Qué looksazo traes. Platícanos tantito de tu personaje y por qué se viste así. Bueno, yo soy coral y mi personaje es un estilo rockabilly. Es un estilo de personas que mantienen los looks de los 50's, de cuando el rock and roll estaba en boga. Generalmente las mujeres que tenemos este estilo lo hacemos porque es una época de empoderamiento femenino y un poquito también de hablar de todo esto que pasó en la posguerra, de cuando nosotras comenzábamos a ser muy importantes por las circunstancias que estaban en la humanidad. Entonces, mantenerlo habla un poquito de querer tener un estilo muy especial y del empoderamiento femenino. Oye, qué bonito. Familia del Dicho, por si no sabían, yo no sabía esto, qué bonito lo que nos acabas de comentar. Sí, lo investigué porque yo no sabía que existía el término rockabilly y dije, ¿qué es esto? Entonces empecé a checar cómo era y está Betty Page y están todas estas mujeres que cuando los hombres se van a la guerra en Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, ellas, el gobierno les conviene también decir, tienen que empezar a entrarle a toda la industria y las mujeres nos conviene. Entonces, comenzamos a usar pantalones y todo esto que pasó en la época del rock. Entonces, me encanta mi personaje. ¡Qué bonito! Oye, hermosa, ¿algo con lo que te sientas identificada con Coral, además de este empoderamiento femenino que nos acabas de mencionar? Pues sí, ahora que estaba armando el personaje, noté varias cosas que me gustaban de Coral. Me gusta mucho esta cosa de que siendo ella tan especial en la manera de vestirse, no tener miedo al que dirán, al bullying, a destacar, a ser vista. Eso me gustó muchísimo, el empoderamiento femenino, el decir, esto es quien yo soy y esto es para mí, porque siento que Coral se viste para ella. Aunque sea algo que genera tanta acosición en el exterior, es realmente para ella. Y bueno, la otra cosa es poder estar enamorada de un hombre a quien las personas pueden pensar, ese es un mal hombre por su apariencia, ¿no? Porque van a ver a mi esposo. Oye, pero qué bonito lo que nos acabas de decir. Y así es, familia, no hay que juzgar un libro por su portada. El amor está en todas las formas y colores. Mi Mildred, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y familia, muchas gracias por permitirnos estar más cerca de ti. Esta fue una entrevista del Café Más Famoso de México.